¡Aaaaaaay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hola chicos y chicas, soy Ceci Dober, tu vocal coach y hoy vamos a hacer un análisis de los peores gallos en directo. Si te gustan estas técnicas y reacciones no te olvides de darle al botón de suscribirte y a la campanita para estar siempre informados de todas las reacciones que voy subiendo al canal semanalmente. Si quieres más información sobre los cursos de técnica vocal gratuitos que hay en el canal te los dejo aquí, en la descripción. El tema de los gallos es una cosa con lo que los cantantes tenemos que convivir ¿Vale? Porque no estamos exentos de que esto nos pase en algún momento. Y hoy me gustaría analizar unos cuantos para que veamos por qué. Y ahora sí chicos abrimos el gallinero y empezamos con el gallo número uno. Vamos a empezar con España, Eurovisión 2017, la presentación de Manel Navarro. Todo venía bien, tiene mucha onda, es muy juvenil, pero de repente... Dios, es que me duele, es que me duele. Perdón, perdón. Él se prepara para hacer su belting. Es un 2-5 ¿Vale? No es una nota despreciable la que quería hacer. Pues se le ha cortado la voz, ha empujado, venía de muchos ensayos, venía con fatiga vocal, es probable que no estuviera bien porque ya se le nota una voz como velada. Las cuerdas no resisten, las cuerdas no se cierran y viene lo que es el gallo. Volvemos a Eurovisión, pero el 2015 con nuestra representante española Edurne. Lo que yo veo en Edurne es nervios. Es una frase corta y con mucha potencia. Ha empujado más de la cuenta. Adoro a David Bisbal, es otro cantante español. Bueno, en este caso ha sido víctima del maldito gallo. Cuando cintura buena, lanzó al viento mío. Pues sí, pues sí que ha sido un gallo. Se descoloca, está haciendo un melisma, pero estaba, estaba mezclando ¿Vale? No lo soportó y saltó el mecanismo y saltó al tieso. Es la voz de cabeza con aire. Un segundo antes, toma aire. Tal vez el aire lo tomó en un mal momento. Conocida en el mundo entero, pues Isabel Pantoja también. Se dan cuenta que está empujando. Está, está gritando, está empujando. Vamos a ver qué nota es. Está, está haciendo pleno belting y lo está manteniendo en un 2-5. No lo soporta. Ya no soporta las cuerdas vocales. Entonces, se rompe. ¿Vale? Es lo que le está pasando. Se escapa y vuelve. Se escapa y vuelve. Se le escapa y vuelve. Eso es por empujar. ¿Qué pasa con Isabel Pantoja? Isabel Pantoja. Tiene un vibrato muy lento. ¿Vale? Conforme pasan los años, su vibrato se ha hecho más lento todavía. La frecuencia del vibrato. Quería vibrarla. Mientras que intentaba vibrarla, pues se le iba, se le iba escapando y se le iba descolocando y le ha quedado un final. Lo que les voy a mostrar es su verdadera voz. No es que sea un gallo. Es que no canta. ¿Vale? Es que no sabe cantar. Creo que ya es suficiente. Dios. En la vida escuché una caja de guajaja. Como él en realidad en ese programa estaba haciendo playback, pero el micrófono sí lo estaba captando y lo estaban grabando. Y después salió la verdadera voz. Y lo que se escucha es realmente desastroso. No sé qué explicación ha dado él a esto. No le puedo dar una explicación, ¿vale? Simplemente una persona que no sabe cantar. No afinó ni una sola nota. Pero así hay así. Hay un montón. Si me meto ya con otros estilos, ya no les puedo explicar lo que puedo llegar a encontrar por ahí. Si les gustaría un vídeo de gente cantando realmente, me lo ponen, me lo dejan en los comentarios. Ceci, quiero vídeos, quiero vídeos de gente haciendo playback. Que se los pondré. A ver qué pasó con Rosalía. Piñón. Por eso te debes haber ido a la cabeza porque no me dejé el número en tu teléfono. Tal vez no te quiero culpar, pero no. 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 atinó, ha desafinado por supuesto se le fue la voz de cabeza estaba completamente ida de tono, durante todo el tiempo durante toda la canción se le fue ahí, pero cosa mala completamente ida de tono que no escuchaba bien la pista musical espero que les guste esta pequeña recopilación de uno de los gallos más importantes que he escuchado de momento en España, si tienen más gallos por ahí, me los traen que los meto en el corral, vale les mando un besito muy grande desde Barcelona ya saben chicos, likes suscripciones, comentarios compartir el vídeo también, ayuda muchísimo que el canal continúe en crecimiento les mando un beso grande desde Barcelona y como siempre les digo muy buen trabajo para todos y si les gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!